31 años de su asesinato, donde acá en este sitio en Barranca Bermeja, la gente gritaba mataron a Chacón. Hoy queremos nuevamente hacer un acto de memoria para traer a la vida, no el cuerpo de Manuel, pero su vida, su historia, sus luchas, las banderas que él levantaba, que son las mismas que hoy levanta el pueblo colombiano por buscar las mejores condiciones de vida. Estamos acá en la Plaza Oleta de Telecón, recordando a Manuel, pero también queremos invitar a toda Barranca Bermeja para que nos acompañe. A partir de las 7 de la noche, un acto de memoria en la Uso Barranca Bermeja, al lado de bomberos. Tenemos un equipo, un grupo de actores de talla nacional que van a hacer una puesta en escena llamada Quiero Situarme. La entrada es con un cuaderno, donemos un cuaderno y participamos de esta gran obra en recuerdo y en memoria a Manuel Gustavo Chacón. Bueno, hoy, después de 31 años, volvemos nuevamente a Barranca Bermeja, a exaltar la memoria de Manuel Gustavo Chacón, que como sabe el pueblo barranqueño fue un hijo de este pueblo, un líder sindical, un líder social, un hombre que se le arrebató su vida por luchar por los derechos de las personas. Y hoy, pues nosotros como su familia, acompañando acá a los dirigentes de la Unión Sindical Obrera y al pueblo barranqueño, venimos pues a exaltar esa memoria, conmemorar esa lucha que representa pues Manuel Gustavo Chacón. Gracias. 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 Gracias.